Tenemos meses escuchando sobre la nueva serie de HBO, The Idol, escrita y dirigida por Sam Levinson, el creador de Euphoria, junto con el cantante de Weekend. Las expectativas fueron muy altas para una serie que prometía ser la nueva Euphoria, referenciar a Britney y lanzar la carrera de Lily Rose Depp a las nubes. Se pronosticaba una serie profunda, oscura e intensa. Una crítica a cómo el mundo y la industria trata a las estrellas pop, sobre todo a las mujeres. La premisa sonaba increíble, porque esta era una historia poco contada. La historia de una popstar desde su punto de vista, y no desde el punto de vista de los medios, que es el punto de vista que solemos tener. Tomando en cuenta lo mucho que está cambiando el mundo y cómo la sociedad está modificando sus formas de pensar, The Idol podía ser un hit sin precedentes, si es que lo hacían bien. Pero lo que se empezó a hablar desde el lado de quienes pudieron verla antes de su estreno no fue nada bueno. La revista Rolling Stone destruyó la serie después de que el primer episodio fuese mostrado en el festival de Cannes, escribiendo en el titular de su revista, The Idol, cómo el próximo Euphoria de HBO se convirtió en una retorcida tortura pornográfica. Y acompañada de eso, fue calificada por el famoso portal Rotten Tomatoes con 9% sobre 100. Pero aún así, le dimos el beneficio de la duda por qué uno tiene que ver las cosas uno mismo para poder opinar. Además, que el público no suele quejarse demasiado por un alto contenido sexual si la serie tiene mucho para ofrecer. Porque así es HBO, si no miren Game of Thrones. Después del extenso artículo de Rolling Stone que incluía declaraciones anónimas de miembros del equipo técnico contando lo incómodo que era grabar este programa y que HBO exigía la calidad de Euphoria con la mitad del presupuesto, la respuesta de The Weeknd fue un tweet etiquetando a Rolling Stone diciendo Rolling Stone, ¿te molestamos? Junto con esta escena. Rolling Stone, ¿es un poco irrelevante? No nadie se importa sobre Rolling Stone. Aunque ya me extrañaba que el estreno haya pasado sin pena ni gloria, la serie estaba allí, pero la gente no es como que estuviese hablando de ella. Y después de haber visto el episodio piloto, la pregunta que me quedó fue, ¿era yo que tenía muchas expectativas o es que esta serie es simplemente mala? Si están viendo este video, yo asumo que es porque ya vieron la serie, por lo menos el episodio 1, quizás el 2. Pero igual les advierto que van a ver spoilers. La serie empieza con una sesión de fotos en donde se muestra la habilidad actoral que tiene Lily Rose para pasar de una emoción a otra con mucha intensidad y agilidad en una serie de poses que duran un poco más de la cuenta. Si no sabes nada sobre la serie, lo más probable es que al ver esta escena lo que pienses es, bueno, esta es una actriz famosa, no una popstar. Porque lo que acabamos de ver en pantalla es un ejercicio actoral, pasar con rapidez de una emoción a otra. La protagonista está rodeada de su equipo, esos equipos de los que tanto se hablan en las biografías de las famosas. Esta gente está discutiendo sobre si las fotos que están haciendo son apropiadas o no. Por supuesto, a los miembros más jóvenes del equipo les parece súper inapropiado que alguien que está de duelo, que se le acaba de morir su mamá, que tuvo un mental breakdown, salga con una muñequera de hospital en la sesión de fotos semidesnuda. Y se cuestiona si se está romantizando ser una chica problemática. Lo que se dice es que esta sesión de fotos hace referencia a una sesión de fotos de Selena Gomez. Al parecer, esta muñequera hace referencia a la sesión de fotos de Bad Liar que hizo Selena Gomez al salir del hospital cuando la internaron por lupus. Lo que ha despertado el cuestionamiento sobre si The Weeknd está explotando el trauma de Selena para su propio beneficio. De hecho, no tardaron en llegar las comparaciones del personaje de la asistente y mejor amiga. Con Raquel Stevens, la asistente y mejor amiga de Selena Gomez. Una chica a la que hemos visto en publicaciones de Selena, en su documental, en varios de sus proyectos, en todas partes. Además, tenemos un comentario del personaje de The Weeknd, Tedros, diciendo Ah, esta es tu mejor amiga. Y le pagas para que sea tu asistente. Yo también quiero ser tu mejor amigo. Un comentario que no dudo que haya surgido en la vida real cuando esos dos fueron novios. Si quieren saber más sobre la vida de Selena Gomez, les dejo una lista de reproducción por acá. A Jocelyn, el ídolo, la protagonista, se la pinta como una chica rota. Uno de los personajes de más edad que podría ser su publicista, dice que los problemas de salud mental son sexys. Y se da la discusión de que no, no lo son. Que ese personaje que es de otra generación traiga ese comentario a la mesa no es raro. Porque recordemos que en el 2000, lo que estaba de moda era el heroin chic, en donde la reina era la icónica modelo Kate Moss. Todos sabemos que para esa época, en la industria del modelaje se manejaban, y aún se manejan, unos estándares de belleza absurdos y unas exigencias de delgadez muy poco sanas. Esta forma de verse romantiza la extrema delgadez, romantiza los problemas de drogas, de adicciones. Y lo que te dice es, verte enfermo es sexy. Ya el nombre te lo dice todo, heroína chic. Así que por ahí todo mal. Lo veíamos en muchas protagonistas de series e incluso en las It Girls del momento. Era un look sacado de Tumblr, la red social más popular de esos años, en donde hablar de depresión de una forma romántica, era lo que estaba de moda. Toda esa onda del artista roto era cool. O por lo menos eso creíamos. Y esta serie está recogiendo mucho de este look y comportamientos destructivos del pasado para armar a su ídolo. Las historias que vemos no están aquí para darnos un buen ejemplo. Están aquí para entretenernos. Y si son buenas, quizás dejarnos un buen mensaje. Pero no se trata de eso. Se trata de lo forzado que se sintió todo el episodio. Tanto que los personajes se sienten irreales. A Jocelyn pareciera que lo hubieran sacado directamente de una serie del 2000. Prende un cigarro tras otro. ¿Quién fuma hoy en día? Casi nadie. Cigarros, por lo menos. Esta chica prende cigarrillos en lugares cerrados y no hay nadie a su alrededor que le diga que lo apague. En la era de la generación de cristal en donde a todo el mundo le molesta todo. No sé, yo pensaba que estábamos en el 2023. Si se siente viejo, pónganle un vape. Pónganle algo que la gente fume hoy en día. Pero obviamente le pones los cigarrillos largos porque son más estéticos. No porque sean creíbles. Jocelyn es como si un personaje de Skins se hubiese fusionado con Marisa Cooper de D.O.C. Lo cual habría podido ser increíble. Y hasta refrescante tener a un personaje que por fin se salga de lo políticamente correcto y de lo fastidiosa que se está poniendo la televisión y el cine hoy en día. Pero por lo que vimos, pareciera que la construcción de este personaje fue simplemente tirar características en una lista de lo que los creadores, dos hombres, consideran sexy en una chica famosa y tóxica. Sacada directamente de principios del 2000. El empoderamiento femenino que tratan de traer a la pantalla con un exceso de toples, masturbación, sexo irresponsable y microsostenes que te cubren un pezón y con suerte hacen que The Idol parezca una sátira. Ustedes me pueden explicar ¿Quién en su sano juicio se pone esto para ensayar un baile? Te lo pones para unas fotos y si acaso. Y te aseguro que vas a estar muy, muy incómoda. De hecho se le salieron los pezones varias veces bailando. Se le ven las nalgas. Fue muy incómodo de ver. Porque encima está rodeada de gente que la está tocando. No tiene sentido. Y créanme que me cuestioné ¿Por qué el vestuario en esta escena me hizo tanto ruido? Porque dije, ajá, se supone que me están planteando que este personaje no tiene problema con el desnudo. Dice que es su cuerpo, que está en su casa. Así que ¿por qué molesta? Si es una serie. Se supone que es una fantasía, ¿no? Y llegué a la conclusión de que es ridículo y además es poco serio. El desnudo y el contenido sexual aquí es gratuito. No tiene razón de ser y no suma nada a la historia. Muchas gracias. Pareciera ser un capricho de alguien. Y ni me hagan hablar de la tipa desnuda tocando piano. Por favor. Y no me puedo imaginar como actriz a Lily Rose tratando de bailar con esa prenda tan incómoda. Rodeada de gente, tocándola. En un set en donde hay más gente todavía que no estamos viendo tras la cámara. Ella tiene 24 años. Probablemente ella piense que este va a ser el papel de su vida. Este proyecto y estas personas significan todo para mí. Y quizás hasta no tiene problemas con el desnudo. Pero para el espectador es muy incómodo de ver. Siento que es un poco una falta de respeto con la actriz. Porque no la están cuidando. Por lo menos esa es mi opinión. Otra cosa que se vio forzadísima fue toda la conversación alrededor de Britney que la metieron así como Bueno, aquí entra. Ponla ahí porque no hay otro lugar. Estuvieron un año emocionándonos con lo de Britney. Y ni siquiera usaron Gimme More. Solo usaron a Britney para crear hype y hacer noticia. Igual que la canción en el trailer que pareciera que la usaron nada más para crear emoción. Toda la emoción que se había perdido después de las malas críticas. Así se aseguraban que por lo menos los fans de Britney iban a ver el primer capítulo a ver si ella salía. Después tenemos unos diálogos nefastos de un personaje que dice Creo que por lo que ha pasado Britney y Jocelyn es realmente único. Mira lo que ella ha superado y Britney también. Esta es Jocelyn diciendo No seré descartada. Y luego otro personaje también menciona que ella creció viendo a Jocelyn en la tele. En un programa que bien podría ser el club de Mickey Mouse. Llamado Rock House. O sea que tú me estás diciendo Tú me estás diciendo que Jocelyn es la Britney de ese universo. Eso es lo que tú me estás diciendo. No. No. Y no solo eso sino que vemos la escena de Jocelyn bailando y la empiezan a comparar con Britney diciendo Ah, la coreografía es referencial. La amo. Como si fuese obvio. ¿Referencial de qué? ¿En dónde? Según ellos la coreografía es un tributo a Britney. Pero yo no lo veo. Solo porque haya gente toqueteándose y bailando de forma sexy no quiere decir que esto sea un tributo a Britney. Si me vas a decir que la coreografía es referencial y es un tributo, toma pasos de coreografías famosas de Britney y replícalos. O al menos con el vestuario. Algo. Lo que sea. Si usaron pasos de Britney usaron los pasos más equis. Muéstramelo. No me lo digas. Si me lo tienes que decir es porque no salió. Esa es una de las reglas básicas del cine. Show. Don't tell. Más referencia obvia a Britney Spears es este momento de confesiones de una típica adolescente. Disney lo logró mejor. Encima que Jocelyn no baila. E incluso el personaje lo dice. Le dice a una de las bailarinas que es Ginny, una de las chicas de una banda de K-pop llamada Blackpink, ojalá bailara como tú. Y de hecho la ponen a ella a hacer la coreografía en todo el medio solo por fanservice. Porque la coreógrafa es la señora, no esta bailarina. Esta chica la ponen a hacer esto solo para complacer a los fans de Blackpink. Para que digan Ginny salió en el piloto. Hizo algo en el piloto. Por otro lado, Lily Rose actúa muy bien. Y es una chica preciosa. Pero en mi humilde opinión no tiene madera de popstar. Por lo menos siendo este personaje. Quizás si ella se lanzara a cantar lo lograría. Si me vas a vender que es una popstar me tienes que convencer con más que pezones y cigarrillos cada dos minutos. Ocúpate de impresionar al público con una buena coreografía. Es lo mínimo que se te pide para semejante comparación. Ya veremos al final si a Britney le gusta, si tiene algo para decir, o si realmente va a participar más adelante. Al menos la canción es bastante pegajosa. La voz de Lily Rose está muy bien, igual que la producción. Por lo menos la música de The Idol no decepciona. Aunque todavía estoy tratando de olvidar este momento. No usan a Lily porque sea la mejor opción. Porque además de ser buena actriz, sea una gran bailarina. O de por lo menos esa vibra de popstar. Mi teoría es que la usan porque es la hija del hombre del que más se habló en el 2022. Y sabes que va a traerte público. Y ojo que yo no estoy diciendo que Lily Rose no sea buena actriz. Porque lo es. Pero cada actor tiene un perfil para lo que funciona mejor. Pero pareciera que The Idol lo que hace es tirar nombres y meter gente famosa y ni siquiera darle unos diálogos decentes. So, shit better fuck than me. Lo típico que hace metiendo influencers en películas solo para que la gente prenda la televisión. La escena de Jeannie y Jocelyn en el sauna no tuvo ningún sentido. No agregó ningún valor. No hablaron de nada. Duró dos segundos. Y por el tono de la serie sinceramente pensé que en cualquier momento se iban a besar. No me hubiese sorprendido. Capaz que era hasta más interesante porque por lo menos pasó algo. Pero en cambio ¿qué nos dieron? Más cigarrillos. En un sauna. Porque al parecer a Jocelyn nadie le dice nada. Como ella misma dijo en la única línea con algo de profundidad de este episodio piloto. Si eres famoso todo el mundo te miente. Y parece ser que este va a ser el tema de la serie. Porque al final todo es un negocio. Otra cosa que me pareció ilógica fue que publicaron un selfie íntimo de Jocelyn que se filtró a internet. Cosa que para cualquier ser humano sería una situación estresante. Te sentirías traicionada y violada por el hombre que lo publicó o la persona que lo publicó. Y por todo el internet que está hablando de ti probablemente querrías quedarte en tu casa. Ah no. No. Pero esa noche te vas de fiesta a una discoteca y te pones a bailar ahí feliz como si nada con una sonrisa. Con un vestido que está bastante peligroso porque sube un brazo y se le ve un pezón. Y ahí mismo se pone en una actitud sexual con un tipo que nada que ver encima que nada que ver que acabas de conocer y que encima tiene el peor peinado del mundo. Porque no me vengan a decir a mí que con este pelo de casco te vas a levantar a la popstar más grande del mundo. Por favor. Hay muchas cosas en la TV hoy en día que son ridículas pero esto es demasiado. Y no lo estoy diciendo solo por el lado superficial del asunto porque obviamente es feo sino porque no es creíble. Y respiré un poco cuando empezaron a burlarse de él dentro de la misma serie diciéndole cola de rata porque yo decía no puedo creer que esta serie que por lo menos tiene buena fotografía que todo es estéticamente placentero porque de verdad que es bonita la serie visualmente les haya parecido que esto era un buen look para alguien. O sea este es el personaje cool y misterioso de la serie. Pero sí la inspiración la primera cosa que puedo pensar es Drácula. Para mí no tiene ningún sentido que una chica que sufrió semejante humillación que estuvo todo al principio del capítulo preocupada porque no entendía porque todos la veían y sentía que todos estaban hablando de ella y estaba toda ansiosa viendo para todos lados incómoda vaya a una discoteca a hacer ese show. Y además nadie le dice nada de la foto en la calle los paparazzis ningún paparazzi le gritó para provocarla como hemos visto millones de veces que pasa con los famosos en la vida real que The Weeknd debe saber también que pasa porque seguro que se lo han hecho mil veces. Nadie le hizo un comentario incómodo nada tan nada como la reacción que tuvo cuando le enseñaron la foto. O sea por lo menos dame un momento de irte al baño a respirar dame un momento de intimidad de sentir que el personaje es humano y que está por dentro preocupada aunque por fuera mantenga la compostura o por lo menos ponla mandando un mensaje de texto a la persona que mandó la foto ¿no? Algo algo en una reacción humana. Sumándole a todo esto la situación incómoda de Tedros el personaje de The Weeknd que para la música en plena discoteca en la típica movida de DJ baboso de decir miren quién está aquí y tal y empezar a decirle cosas por el micrófono Dios mío mátenme. ¿A ustedes no les parece que esta sería una situación extremadamente incómoda para alguien que su foto íntima acaba de salir ese mismo día o el día anterior pónganse? Seguido a eso ella permite que este tipo baboso la manosee y le haga comentarios súper cringe como eres peligrosa los que sí parecen peligrosos son los tipos raros intercambiando miradas con Tedros y viendo a Jocelyn o sea que esta gente algo se trae y ella está cayendo exactamente donde la quieren ah porque al parecer según ley en internet Tedros es el líder de un culto cosa que se les olvidó decir en el episodio piloto porque ustedes saben buena escritura antes de seguir quiero dejarlos brevemente con un mensaje del sponsor de este video si quieres hacer terapia si quieres hablar de tus cosas con un profesional te recomiendo mucho a la gente de Zicos Online que te pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estés porque son terapia online gracias a eso se pueden permitir tener precios bastante accesibles a diferencia de otros terapeutas yo les voy a dejar por acá su página web y su instagram y si les gusta lo que ven contáctenlos todo el punto de crear un mundo es que la gente te lo crea si la gente no te lo cree no funciona en cuanto al resto de los personajes la verdad es que no hay ninguno agradable ninguno con quien te puedas identificar y esto es súper importante en una producción aunque sea un personaje con quien el público se puede identificar tienes que tener la única que muestra algo de humanidad es la asistente que es la mejor amiga y el resto de los personajes son completamente vacíos si acaso se salva al que encerraron en el baño que estaba preocupado por no violar los contratos de desnudos por supuesto la amiga es el único personaje que quiere cuidarla y todo el mundo se burla de ella porque no es cool cuántas veces se puede usar la palabra cool y de hecho en la discoteca se pone a buscarla porque está preocupada por ella porque sabe que probablemente esté haciendo algo peligroso pero la pobre tiene la autoestima tan baja y es tan insegura que de la máquina del tiempo sale Dennis Rodman y bueno se pone a bailar con él porque ajá bueno a bailar este es el único personaje que algo nos dio y que quizás aporte más adelante a la trama probablemente para colmo Jocelyn invita a Shady Tedros a su casa gigante en donde vive sola con su asistente porque sentido de la preservación cero y se viste para seducirlo con la bata roja que ha tenido en todo el episodio porque es que no tiene otra y el tipo súper raro viendo dónde están todas las cámaras de seguridad toqueteando todo y la asistente le dice que el tipo es raro que es un baboso que es creepy lo ve ahí como en una actitud rara y ya lo deja ahí qué importa que se robe algo de nuevo todo esto pasa en el contexto de que se le filtró una foto no por en internet y como ya nos quedó claro que Jocelyn es una chica rota perturbada e intensa e incapaz de construir su éxito por sí misma con su talento porque simplemente un producto de la industria le pide ayuda con su nueva canción a un hombre y no solo un hombre si tú me dijeras que este es un productor ok pero es el dueño baboso de la discoteca que estaba poniendo música según ella es el único ser en el mundo que le va a decir la verdad esa conclusión llegó después de darse tres besos con el tipo este es el que le va a decir si su canción es mala porque ella no tiene criterio propio para saber si su canción es mala porque ustedes saben yo no sé qué opinan ustedes pero para mí ser una popstar no es nada superficial todo depende de lo que tú decidas ser de lo que tú decidas cantar además que si ella está tan conflictuada con la letra de su canción es porque sabe que es mala no necesita ningún Tedros de ningún lado que le venga a enseñar nada pero bueno volviendo a la situación absurda entonces el tipo que acabas de conocer con el que te diste tres besos es obviamente el personaje que te va a cambiar la vida y te va a convertir en una gran artista con el poder del sadomasoquismo déjame agarrar y ponerte la bata en la cara amarrarte el cuello como si te fuera a horcar en tu casa en la que no hay ni un alma sacar un cuchillo sin que pongas ninguna resistencia ni te preocupes dos segundos por lo que puede hacerte este tipo que acabas de conocer clavarte un cuchillo por la boca en tu bata carísima que debe valer más que mi casa y ahora que te calentaste pensando que capaz vine a matarte a picarte en pedacitos o no ahora sí puedes cantar bien porque es que antes no te creía que cantaras bien porque no cantas como Donna Summer y que Donna Summer sí sabe tener sexo y tú no por su forma de cantar ah pero en la discoteca sí le estaba diciendo que era peligrosa contradicciones en fin la hipotenusa por otro lado The Weeknd es muy bueno en lo que sabe hacer en su música pero no tiene por qué ser bueno en todo su actuación es plana su personaje raya en lo ridículo desde su aspecto hasta los diálogos lo que da es cringe de hecho la serie iba ahí más o menos hasta que él apareció porque es una persona que no está preparada para actuar en un personaje tan importante si tú me dijeras que él está empezando a actuar y es un personaje secundario pero se puso de antagonista y de interés amoroso o sea es prácticamente el segundo protagonista de la serie es mucho para alguien que claramente no tiene entrenamiento actoral y que le falta él está ahí diciendo sus diálogos y ya no me da emoción Lily está llevando todo ella sola ¿Mom? me gustó bastante esta secuencia la verdad es que me parece que iban por buen camino el problema es que realmente nunca hicieron que nos importara tanto Jocelyn como para que esto nos doliera no le hicieron un personaje agradable desde el principio porque solo decir una y otra vez que la mamá se murió no es suficiente para que nos importe todo lo que estaba pasando con Jocelyn era mucho más interesante que lo que sea que sea esto en mi opinión le faltan muchas capas a Tedros para que se sienta real y no sea solo alguien con un nombre cool una actitud sospechosa y un muy muy mal peinado obviamente terminamos el episodio todos juntos cantando porque porque no lo que nos están vendiendo acá es la fantasía masculina de la chica hermosa tóxica y perdida que es salvada por un chico malo y peligroso que en el proceso de arruinarle la vida la vuelve una gran artista porque ella sola no puede serlo por eso las críticas a esta serie que debería ser una bomba carísima que costó además más de 75 millones de dólares para hacerla son tan malas es más les voy a leer algunas de las críticas david fear de rolling stone desagradable brutal se siente mucho más largo de lo que es y mucho pero mucho peor de lo que habías anticipado terence lagson de collider lo que levingson percibe como provocativo y subversivo es bastante decepcionante como puede ser tan soso un espectáculo con tanta desnudez sexo y erotismo de hollywood reporter levingson aplica su dirección eficiente y elegante a cada escena algunas de ellas tienen impulso otras son contradictorias y la mayoría de ellas son confusas te hace preguntarte si al esforzarse tanto por ser transgresor el programa finalmente se vuelve regresivo y creo que en el fondo sus creadores veían venir que la cosa no estaba saliendo tan bien porque al parecer según estuve investigando cuando ya se habían grabado cuatro episodios de la serie la directora del show Amy Simmets renunció como también una de las actrices Suzanne Sun y tuvo que Sam Levinson tomar la dirección y no solo ser el co-creador y productor ejecutivo y se dice que agarró lo que estaba hecho y lo desechó y volvió a hacer todo ¿y saben por qué? supuestamente a The Weeknd le molestaba el exceso de perspectiva femenina que estaba teniendo el show no lo sé si es un programa sobre una popstar ¿no creen que sería sabio que la perspectiva fuese más femenina porque la protagonista es una mujer? sobre todo cuando vas a tener tanto contenido sexual te conviene que la perspectiva sea femenina porque es peligroso lo puedes arruinar fácilmente y caer en clichés de la televisión antigua que es exactamente lo que está pasando pero bueno como el que tiene plata hace lo que le da la gana y este es el programa de The Weeknd él tiene derecho a hacerlo a su forma y si fracasa es su fracaso me parece que este es el típico caso de gente que tiene mucho talento y que cree que todo lo que hace es increíblemente profundo cuando a veces no lo es obviamente un tema de ego porque debe ser difícil tener una producción propia y decir uy pero capaz que es malo esto que escribí sabes no está quedando tan bien ¿qué hacemos? y nadie se los dice a tiempo porque como ellos mismos dijeron en la serie cuando eres famoso nadie te dice la verdad espero que les haya gustado este video saben que si están en desacuerdo conmigo no hay ningún problema ustedes tienen derecho a tener su opinión como yo tengo la mía saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani Dos Santos en Instagram TikTok y Twitter pueden apoyar a este canal dándole like suscribiéndose activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo muchísimas gracias por estar aquí de nuevo nos vemos en el próximo video bye bye y